Tras las vacaciones navideñas, los alumnos vuelven a las aulas. La sexta ola se ceba especialmente con los menores de 12 años. Ahora más que nunca queda latente que la enfermera escolar es fundamental para... Ser ese nexo de unión con salud pública a la hora de qué hacer con una clase, si hay que confinar, sobre todo también un punto de referencia para que los padres se puedan dirigir. La figura de la enfermera escolar es clave para evitar los contagios, pero su labor va mucho más allá de la pandemia. Seguimos defendiendo desde el CECOBA y los tres colegios de la Comunidad Valenciana, porque fuimos pioneros, el tema de la enfermería escolar. La enfermera escolar nos da igual de dónde venga, pero tiene que haber una enfermera en cada colegio, en cada fase educativa. Una idea que también comparten los padres y familiares de alumnos. Al final con este tema de la pandemia yo creo que se está viendo que es necesario. Se podría implantar ya no solo por el tema del COVID. En los trabajos no hay una enfermería y hay un médico, pues exactamente lo mismo en los colegios. Porque por el momento es el profesorado quien proporciona la atención sanitaria sin tener competencias ni formación. Es algo que ya llevamos tiempo reclamando antes incluso de la pandemia. En los centros siempre suelen haber casos de enfermedades crónicas, diabetes. A veces simplemente es un tropezón por subiendo la escalera, otras veces simplemente son malestar, que me duele la tripa, que me duele la cabeza, y entonces nosotros ciertamente no somos médicos. Y además de proveer de cuidados a los alumnos, la enfermera escolar es imprescindible para educar en el ámbito de la salud. Hay que cambiar esa imagen que se tiene de la salud, una imagen paliativa. Tenemos que ir hacia una imagen de prevención y promoción de la salud. Y para eso hace falta que en cada modelo educativo, en cada tramo educativo, exista una enfermera que no solo haga una atención directa, sino que además haga educación para la salud. Para así evitar situaciones como... Barazos no deseados, hábitos tóxicos, consumo de alcohol, consumo de tabaco, todo esto creo que mejoraría muchísimo si tuvieran esa imagen de futuro de cara a la sanidad. Una vez más, la Vuelta a las Aulas pone de manifiesto la necesidad de implantar enfermeras escolares en los centros educativos. ¡Gracias! ¡Gracias!